Desde hace 12 años aproximadamente, los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región. Los primeros que estuvieron aquí, que fueron los Zetas, eran mucho, demasiado malos, porque ejecutaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. Después un grupo de ciudadanos se organiza, apoyados por otro cártel en aquellos años, que se llamó La Familia, y los desplazaron. Posteriormente, el cártel de La Familia se divide en dos, que es el cártel de los Caballeros Templarios y también el cártel de La Familia propiamente. El problema empezó cuando a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron, mejor decidieron abandonar el país. Y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar o de quien mantenerse, empezaron a pedirle cuotas, derechos de piso, permiso por vivir a toda la gente del pueblo. Desde el señor que se mantiene vendiendo jitomates en el mercado, a los grandes empresarios que algunos de ellos los secuestraron hasta dos veces. La situación empeoró cuando estos señores fueron a violar niñas de 11 y 12 años. Nada más en mi secundaria, en el mes de diciembre fueron violadas 14 niñas en el municipio de Tepalcatepec. Ya tenían aquí la gente que venía por la cuota de todas las vacas que se vendían. Tenían que pagar mil pesos por cada vaca que vendieran. Los carniceros tenían que dar 15 pesos por cada kilo de carne que vendían. Los tortilleros tenían que pagar 4 pesos por cada kilo de tortillas que vendían. Esos señores de aquí de Tepalcatepec se daban 30 millones de pesos al mes, nada más de esos tres negocios, sin contar lo que pedían a veces a cada familia. Había familias que tenían que pagar 10 o 20 mil pesos mensuales. Ya nos tenían medido los metros de frente de las casas de nosotros, porque ya íbamos a pagarles por metro de vivienda que teníamos en la calle. Ya nos habían asignado 500 pesos mensuales por cada carro que tuviéramos. A los niños desde el kinder hasta la preparatoria, tenían que pagar 20 pesos todos los lunes. Estaban a llegar a tu casa y te decían, me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada. Y fue un movimiento rápido y simultáneo. Ese día se detuvieron bastantes personas del crimen organizado. Se les decomisaron armas y se les decomisaron vehículos. Todas las personas que se detuvieron ese día se las entregaron al ejército. El ejército las entregó al Ministerio Público Federal de Apatzingán, Michoacán. A la Judicial Federal. Y a las 12 de la noche todos estaban libres. Las personas que tuvieron el heroísmo de ir a presentar una denuncia, amanecían muertos con todo y familia. Y la demanda que habían presentado aparecía en el quicio, en la puerta de su casa. Limpiamos toda nuestra comunidad en tres semanas. Y duramos tres meses sin un solo incidente de violación, ni secuestro, ni ejecución. Les hemos dicho miles de veces, los templarios viven en Apatzingán y en Aguililla. Allí están, ¿por qué no van por ellos? Porque no es su función, es la respuesta de los comandantes. Los mandaron a desarmar al pueblo que se está defendiendo. Nosotros, el pueblo, si queremos defendernos, necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros no tenemos necesidad de andar armados. No tenemos necesidad de andar haciendo el trabajo que le corresponde a una parte del gobierno. Pero tampoco nos gustó ya que nos mataran a todos sin que hubiera nadie que nos defendiera. O sea, fue una necesidad. Somos pueblo nada más. Enrique, tienes una esposa y entre los dos tienen hijas, igual que nosotros en nuestros pueblos. Tienes amigos que anduvieron en la primaria y la secundaria contigo. ¿Y qué sentirías? Que llegara alguien a tu casa y se llevara a tu mujer. Y después de regresarte, la se lleve a tus hijas también. Y después de que vieron que tú te enojas, te dejan en la puerta de tu casa las cabezas de tus mejores amigos para que te calles la boca, para que no digas nada. Eso es lo que está sufriendo el pueblo de Michoacán en este momento. En esa justa impatición de justicia, demandamos la liberación de todos los autodefensas que tuvieron que armarse para defender su vida y la de sus familias. El gobierno decide hacer un pacto con estos grupos de autodefensas y es decir, se les iba a legalizar. El único que no estuvo de acuerdo fue justamente el doctor Mireles. Y miren, la consecuencia de esto, miren, al doctor Mireles dijo el comisionado Castillo que se le detuvo porque estaba en posesión de armas, droga y había algunas cuentas bancarias. Sería absurdo pensar que el doctor Mireles, después de saber que está en la mira del gobierno federal, va a traer cocaína o marihuana en su vehículo. Y en cuanto a la aportación de armas, todo el mundo sabe que el doctor Mireles no acostumbra traer armas. Mire, la abogada del doctor Mireles, ella narra lo que le platica el doctor de cómo es detenido. Le ponen una capucha, le tapan los ojos y él alcanza a ver cómo empiezan a subir algunas cosas a su automóvil, a su pica. Por lo cual, en los últimos años hemos podido tener evidencia de cómo los gobiernos federales, sean del partido que sea, arman expedientes, crean historias en torno a personajes de los cuales se quieren deshacer. Únicamente que les están afectando su proyecto. Bueno, pues tampoco podemos creer que o no podemos dudar que le hayan sembrado algunas cosas como, por ejemplo, la marihuana y la cocaína al doctor Mireles. Y llama muchísimo la atención que cuando el doctor Mireles justamente está por entrar a lo que es el puerto de Lázaro Cárdenas, por entrar a la propia capital del estado, es que el gobierno federal lo detiene. Pareciera que el gobierno está más bien protegiendo los intereses del grupo de los caballeros templados. Y mire por qué le digo esto. Cuando el doctor Mireles sale en febrero del año pasado, la fiebre de los grupos de autodefensa empieza a surgir en varios estados producto del hartazgo de la gente. La gente está sumamente inconforme por este gobierno, por el gobierno pasado, por los abusos de los grupos criminales en contra de la población civil y la inacción del estado federal y en muchísimos casos la complicidad de los gobiernos estatales. Por ejemplo, el propio doctor Mireles fue de los primeros que dijo que el hijo del gobernador Vallejo, electo constitucionalmente, estaba involucrado con el grupo de los caballeros templarios. Finalmente se comprobó que así era, pero aún así no lo detuvieron. Gracias.